si sin duda es el mejor cambiador de voz en tiempo real ahí en windows 11 vámonos con esa intro y arranquemos y hola que tal como siempre bienvenidos ya lo saben a un nuevo vídeo destacando herramientas sensacionales ya lo saben los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción también en el comentario fijado y déjame decirte que si generalmente estremea sus utilizas discos o si utilizas cualquiera de las aplicaciones o cualquiera de los juegos que necesitan la voz en tiempo real llámese en forna y llámese among us llámese por ejemplo como he mencionado discos stream lags zoom también por ejemplo google meet o bs sting skype hay una manera de poder cambiar tu voz en tiempo real cambiarla diversos personajes que sea completamente rápido sencillo pero sin duda intuitivo y el software del cual te estoy hablando y los enlaces van a estar abajo en la descripción es de easy use voice way si el cambiador de tiempo real directamente nos permite ahí a cualquier personaje para cualquiera de las herramientas ya lo estás viendo ahí para cualquiera de las aplicaciones cualquiera de los juegos cambiar ahí lo que es tu voz de una manera que sea intuitiva fácil sencilla así es que ahí lo estamos observando y aquí tienen la previsualización de cualquiera de estos personajes así es que los enlaces los tendrás ahí abajo en descripción vámonos directo a probar esta herramienta vamos allá con este super cambiador de voz ahí nos destaca lo que es la bienvenida y directamente bueno ya lo tenemos ahora sí finalmente ahí lo tenemos ya está escuchándose únicamente la voz modificada de esta manera como dicho este super programa se centra en traerte prácticamente una variedad de personajes una variedad de características para que de esta manera puede estar estableciendo podemos establecer aquí vamos a ir introducimos a las diferentes voces y después ahí estableciendo las categorías vamos a ver qué es lo que tiene este programa porque podríamos encontrar hombre joven maduro también se puede estar acá teniendo bueno tiene una infinidad desde hombre maduro también se puede estar acá manejando para que de esta manera bueno ya lo tengamos ahí un chico genial claro que sí ahí se puede también estar colocando todas las personalidades de personas se pueden estar acá ajustando se puede estar agregando aquí para opción del teclado y bueno acá sonido aquí tipo como se quiere obtener fuego ocupado lo mío de fondo ahí en el caso de que se quiera estar estableciendo ahí y algo dar por ejemplo acá de noche y bueno esto lo puedes tener en cualquiera de las preferencias llámese que quieres por ejemplo también acá tendrías una mini robot un establecido por ejemplo una voz más robótica un robot que sea extraño un renacido también aquí aquí por ejemplo lo que es un dragón una bocina también se puede estar acá una transmisión también se puede estar acá manejando aquí lo que es un grinch aquí lo que es también papá noel que también puede estar estableciendo o se tiene demasiada variedad de juegos y no sentaríamos ahora en las partes de categoría en favoritos lo que tú les está dando hay favoritos lo que yo tengo ahí por ejemplo en humano únicamente centrado en la posición de únicamente humanos en esta parte del robot bueno ya los que estuvimos observando le puede dar me gusta y se añade a los favoritos posteriormente en juegos por ejemplo el fantasma por ejemplo penny wise y bueno tendría sacada también imagínate a una voz un poco más los tres se estableciendo para un hombre más profundo y bueno siempre sencillo lo tendrías en esas posiciones también por ejemplo tenemos a fog esponja así es que mira y lo tiene dibujo animado a una rana ahí por ejemplo las cuales no puedes estar encontrando y bueno tiene aquí el cambiador de voz y tú importas lo que es aquí un audio se puede estar cambiado perfectamente o llámese que quieres acá modificar lo que es tu voz y le das clic se puede estar grabando ya perfectamente lo que es ahí todo lo que tú quieras en efecto lo que es el audio que tú quieres estar ahí grabado Así le das clic y se puede estar grabando ya perfectamente lo que es ahí, todo lo que tú quieras, en efecto, lo que es el audio que tú quieras estar ahí. Bueno, aquí hay otras opciones que estarían trabajando muy pronto para crear ahí lo que es tu voz, mejoras añadidas, seleccionar lo que es tu micrófono, los auriculares, la salida de lo que es el audio y, ojo, porque esto se complementa perfectamente. Ya no sé que tú quieras estar ahí manejando lo que es un juego, manejando cualquier tipo, ya no sé que quieras. Estableciendo lo que es un juego en Fortnite, llámese que quieras estar jugando, bueno, en cualquier tipo de entorno. Gaming sin duda está perfecto porque tú puedes estar estableciendo. Y ahora tengo que estar aquí cambiando directamente a los acusos para que a los que esté aquí, el pre-determinado de acuerdo a lo que se puede. Y ahora lo tengo y se estaría observando. Ya estamos viendo ahí y se estaría observando. Y se estaría observando, ojo, lo estamos observando. Ahí se está escuchando, por ejemplo, y en directo a otro que me está escuchando. Obviamente que ya lo tengo modificado, es para perfecto, porque se estaría compartiendo. Como he dicho, este software te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Sin duda el cambiador de voces de manera perfecta, a tu alcance, de una forma completamente sencilla. Yo hasta aquí me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.